La lástima que algunos cambien su moral y sus raíces por placer es que Terminan temprano o tarde, no importa que corra la sangre hasta que corre nuestra sangre Vivimos en una sociedad de cobardes, nadie asume sus fallas, el prójimo siempre es culpable Cambiar al mundo no depende de esos títeres que roban al pueblo y que el pueblo llama líderes Cambiar al mundo depende solo de ti y de velar por tu camino sin juzgar que yo elegí, dime Desde hace cuantos tus hijos nos dicen te amo o es que dejaste de amarlos cuando ellos dejaron de ser chamos Vamos, todos tenemos errores y al no perdonar es causa de tantas tumbas sin flores Es fácil escribir críticas en un tema y decir lo que todos saben que la culpa es del sistema Pero este planeta no lo va a cambiar una letra cuyo cantautor no soluciona sus propios problemas Los tiempos cambian, nada dura para siempre y para limar diferencias tengo que ser diferente A la gente que se cree mejor por vivir en mansión como si previamente ellos no hubiesen venido de un bien Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias depende de ti la diferencia Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí Y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti Nunca habrá revolución sin evolución de conciencias Depende de ti la diferencia Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí Y antes de cambiar al mundo primero cámbiate a ti La felicidad no la compra el dinero Y ni las prostitutas más baratas venden sus te quiero yo Prefiero sonreír siendo solo un obrero A no tener ni un ser querido que subí en mi carro nuevo Desde hace cuanto no hablas con tus padres O esperas que sea demasiado tarde para ir a abrazar